Música Música Manejando por la noche en mi troqueta Una bella dama a mi lado siempre está Quemando y alzándome bien Disfruto la vida bien No me afecta las niñas siempre ahí están El círculo mágico cerrado por ventrán Con los compás puseando Libras renas perdón A lo lejos se ven llegando carabanas Llegan frutas de alca y también bien tumbadas Con los dedos oscuros retumbando con ruidos Ahora el canso está dojado un bandón Con ella arriba siempre agradecido estoy Por California deben progresar Mi hija es mi casa donde me voy a dar Y esto es todo es la una de maripones Teo de ti Música 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 Un sancuración en el pecho me cargó La bendición de mi madre siempre tengo Me retiro, llanta voy a quemar Con mi troca pisándole al gas Y hay que seguir quemando llantita loco ¡Tobias! ¡Tobias! ¡Ey! 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 ¡itéurnocho! No, no I specifically asked it for a timeout I said timeout I'm yelling in him Nigga took off Fuck no Oh, you les Dikes I'm gapping Chapo Ok I'm gapping him All right.